Señor, ¿a quién iremos? Solo Tú tienes palabras de vida, palabras de vida. Cordial saludo para todos los que siguen la reflexión de Palabras de Vida. Hoy es sábado 20 de octubre y la liturgia nos regala hoy la Palabra del Señor en el Evangelio de San Lucas, capítulo 12, versículos del 8 al 12. El Señor ofrece unas palabras en orden a la fidelidad. Le dice a los discípulos, si alguno de ustedes se pone de mí ante los hombres, yo me pondré a favor de ustedes ante el Padre Celestial. Y viendo solamente esta primera frase que nos ofrece el Evangelio de hoy, el Señor nos invita precisamente a la fidelidad. En estos tiempos podemos nosotros ponernos de parte de las proposiciones y las propuestas de los hombres, rechazando directamente a Dios. O podemos ponernos de parte de Dios rechazando las propuestas de los hombres. ¿Qué es lo que vamos a sacar de ganancia, por decirlo de esa manera, cuando lleguemos al reino de los cielos? ¿A rendirle cuentas al Señor de lo que ha sido nuestra vida, de esos talentos? ¿Él se pondrá de parte de nosotros ante Dios para justificarnos y poder gozar de la visión plena del Padre Celestial? ¿O se pondrá de parte de Dios, diríamos, a hacernos más justicia por nosotros haber estado en contra de Él en la tierra? Estos tiempos de tantas modas y tantas tendencias pueden llevar a confundirnos como creyentes. Pero para ello tenemos la palabra de Dios, la enseñanza de la iglesia y la doctrina. Las modas van pasando, van cambiando permanentemente con el paso del tiempo, según las etapas de la historia, pero el Señor sigue siendo el mismo, nuestro Dios, nuestro Padre amoroso, que ha entregado a su Hijo para la salvación. Cada uno de nosotros debe decidir. Estamos a favor de aquello que en estos tiempos es lo último en la moda de pensamiento, de ideología, de comportamientos y rechazamos a Dios o rechazamos ese tipo de tendencias actuales que la humanidad nos quiere imponer, ni siquiera son propuestas, rechazando directamente a Dios. Que el Espíritu Santo, queridos hermanos, nos ilumine, nos fortalezca en estos tiempos difíciles para mantenernos fieles en lo que creemos, en lo que profesamos y algún día podamos llegar a encontrarnos plenamente en la casa del Padre, así sea. Feliz día para todos. Feliz día para todos.